La cultura de donación de órganos en Juárez aún sigue siendo un tema que debe exponerse a la población para que adopte esta práctica. Aunque varias personas han manifestado su intención como donador o se han inscrito al Centro Nacional de Transplantes, Senatra, la acción no se lleva a cabo porque familiares no lo autorizan ante el duelo que están viviendo. Pues más que todo, que no están preparados. Hay que recordar que a la persona que se le hace una entrevista para la procuración de órganos, pues es una persona, un familiar que está viviendo una etapa de duelo y a veces están en el momento más difícil del duelo que es la negación y el enojo. Entonces hay personas que lo procesan bien esa parte y hay personas que de plano no. Entonces en ese instante dicen, no, yo no quiero saber nada de eso. Y lo importante aquí es que cuando uno tiene la voluntad de ser donador de órganos, pues hay que socializarlo y hay que informarlo a la familia. Es más fácil respetar una voluntad que tomar una decisión. Entonces cuando uno externa en vida esto, a su esposa, a sus hijos, a todos sus familiares, pues de alguna manera es un poquito más fácil poder conseguir que la persona, los familiares acepten la donación de órganos. Sin embargo, el especialista aseveró que quienes consienten en la donación pueden llegar a procesar más rápido el luto, ya que recuerdan que es un acto de amor hacia el prójimo y que una donación multiorgánica puede salvar varias vidas. Entonces nosotros hemos observado que las personas que han consentido la donación de órganos sobrellevan mejor el duelo y le encuentran un propósito a la muerte, sobre todo como son circunstancias así súbitas de un accidente o una hemorragia cerebral. Y en un momentito el paciente está bien, el familiar está bien y el siguiente momento ya no está bien, se puso mal y les dan un diagnóstico pues catastrófico. Y esa parte cuando uno les maneja esto, les ayuda mucho a procesar mejor el duelo. Aunque especialistas del Seguro Social han calificado de positiva la participación de los cuarenses, en los cinco años que lleva el programa de procuración funcionando, se han logrado 23 intervenciones, cuando en el país existen por lo menos 20.000 pacientes que requieren un trasplante. Y es que también cabe señalar que mientras no se instale un hospital de tercer nivel en el que se habilite el área de trasplantes, los órganos procurados son llevados a otras partes del país. Entonces si aquí en nuestra ciudad existiera un hospital de tercer nivel con un programa de trasplante, vamos a decir, trasplante renal, pues obvio que en primer lugar donde se quedarían esos órganos procurados sería nuestra ciudad, o igual por ejemplo un programa de trasplante corneal, que en la actualidad pues se está trabajando en ello y pues esperemos que pronto se vea. Entonces, ¿a dónde se envían los órganos procurados? Pues al hospital, primero que nada a los hospitales de la red, de los hospitales del Instituto Mexicano de Seguro Social, donde haya un receptor apropiado para ese órgano. Con imágenes de Daniel Alvarado, Tamariz Díaz, Las Noticias NMAS.